¡Suscríbete al canal! Quiero que seas bienvenido al primer día de Apreciación a Sonic Podemos ir a comer y luego ver a los animales o podemos cantar canciones O incluso podemos ir a ver a la puesta de sol mientras tenemos una velada bien romántica Y te digo siempre lo maravilloso que eres Oh cielos, eso es mucho Amy Gracias, pero estoy algo ocupado ahora mismo Lo siento Oh sí, ocupado, lo entiendo, sí, entiendo, fue algo tonto En realidad yo tomaré los Chili Dogs Sería una pena desperdiciarlos Oh por Dios, Tails ¿Te encuentras bien? Estoy bien, estoy bien Me descuidé un poco, eso es todo Se podría decir que soy mi peor enemigo Adiós, tranquila Amy, no llores, por favor, estoy bien No, no es eso Me siento tan tonta Traté de demostrar a Sonic lo preocupada que siempre estoy por él Pero él ni siquiera quiere saberlo Aunque me esfuerzo demasiado, él ni siquiera quiere Él nunca Él nunca va a amarme Ay, Amy Sonic suele ser un tonto algunas veces Pero él lo sabrá Después de todo, ¿quién no podría amarte? ¿De verdad lo crees? Lo sé ¿Sabes cuál es tu problema? Te estás volviendo demasiado fuerte ¿Qué es lo que más ama Sonic hacer? ¿Correr? ¡Exacto! No puedes correr siempre detrás de algo que esté ahí, ¿verdad? Déjalo que te persiga La próxima vez que lo veas, no lo mires Lo vas a volver loco ¡Santo cielo, no puedo esperar! Lo voy a ignorar muy bien Tails, eres el mejor ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Oh, claro! ¿Para qué están los amigos? Ok, Amy, aquí viene Tranquila, no lo mires No la abraces Nada de buenos días Tú, tranquila Mantén la vista al frente Y así pronto te va a extrañar Y lo va a hacer mucho por mucho tiempo Para luego casarte Aquí viene Puedes hacerlo Hice todo lo que me dijiste No le dije hola Ni siquiera un te amo Pero no dije nada Y ni siquiera me miro Oh, cielo, Amy Lo siento mucho Estaba seguro de que funcionaría Pero no llores Hay más de una forma de despellejar al gato Lo tengo Negando ¿Negando? ¿Qué es eso? Bueno, es algo así como un cumplido en directo Es como si dijera ¡Qué lindo cinturón amarillo! Realmente distraía tus ridículas orejas enormes No lo sé, Tails Eso suena muy malo Ese es el punto Debes de descomponerlo Para que él vuelva a ver Cuánto te necesita Tienes que ser cruel para ser amable Dale lo que él te da Al menos que no hables en serio de Lo soy Lo soy, lo soy, lo soy Negación Mala Entiendo Ok, lo entiendo, Tails Eres el mejor Oh, claro ¿Para qué están los amigos? Ok, ahí está Tranquila, Amy Solo sé mala Solo sé mala Muy mala Muy mala Muy mala Hola, Sonic Vaya, me encantan tus zapatos Y de la forma que me encanta Que cubran tus horribles pies Ok, gracias, Amy Y yo adoro tu vestido igual Debes ser tan desagradable salir con el mismo atuendo todos los días Y no preocuparte de cómo te ves Gracias Al menos los lavo No como tus horribles guantes cubiertos de todos de chile Oye Son jodidamente blancos ¿Sabes lo difícil que es mantener los guantes blancos Y comer chile dogs todos los días? Es imposible Solo déjame en paz Muy mala Como me dijiste Que fuera Pero no funcionó Y se enojó conmigo Mi vida acabó Oh, cielo, Amy Tal vez la negación no fue lo mejor Pero no te rindas Sé que podemos hacer para que Sonic te ame No puedo Simplemente no puedo No soy lo suficientemente buena Eso es Ese es el problema Eres tú No eres demasiado buena para Sonic Pero Podemos arreglarlo ¿Cómo? Fácil Te cambiamos Te haces mejor Te convertiremos en la chica de los sueños de Sonic Espera ¿Qué estoy diciendo? Varias alteraciones Un proceso realmente peligroso ¡Hazlo! Haré lo que sea Lo que sea Para estar con mi Sonic Él es lo único para mí Y eso nunca va a cambiar Así que parece que tendré que hacerlo No lo sé, Amy Solo si estás realmente de acuerdo Yo lo amo, Miles Y si eso significa que tengo que cambiar Lo haré para que Él me ame Lo Lo entiendes, ¿no? Por favor Dime que vas a ayudarme Ok, ok Claro que te ayudaré Después de todo ¿Para qué están los amigos? Eso es todo Duerme ahora Y en cuanto despiertes Serás un Nuevo Tú Solo un poco más de rubor Y... Perfecto Sonic se volverá loco cuando te vea ¿Cómo te sientes? Me siento... Diferente Exacto Diferente es bueno ¿Recuerdas? Sí Diferente es bueno Diferente es... ¡Maravilloso! Seguida... Les Dis console The P eastern Él ¿Qué Quir 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 Quir